Tú me tienes loco, siento inmenso foco Haces que mis ganas por ti, aumenten si te toco Ven, saltémonos del mundo, disfrutar cada segundo Movimientos aductores, y no puedo olvidar Soy yo, oculta, y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor, y amanecer Soy yo, oculta, y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor, y amanecer Y amanecer Y amanecer Soy yo, oculta, y yo quiero hacerte el amor Hacerte el amor, y amanecer Soy yo, oculta